La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. Viene el nuevo material de instinto humano al cerebro del buste. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. La Rulita que sigue se llama Tabana Blanca y va realizada para todos aquellos que han perdido algún ser querido. Gracias.